¿Qué es la falta de inversión en cómo vive la gente en cada una de las distintas ciudades? Porque llevamos una gestión adelante durante tres periodos, en distintas etapas, y lo que comprometemos y ofrecemos simplemente es honestidad, transparencia en el manejo de fondos públicos y establecer prioridades. Si soy electo gobernador, convocaría a todos los sectores. Lo he hecho así en mi gestión. Porque estamos trabajando seriamente para ello, de cara a la sociedad. La verdad que no muchas cosas, sí algunos puntos programáticos. La verdad que lo que buscamos es integrar un frente amplio que contenga todo un voto opositor o un rol de la sociedad opositora, buscando darle una alternativa distinta a la sociedad de Santa Cruz. La verdad que la ilegalidad en el manejo de los fondos públicos es un tema que es preocupante. La falta de establecer prioridades y el entender el Estado como propio. La verdad que no lo conozco tanto, pero sí tiene un mote de autoritario. La felicidad en el Script Cap ITS Alicia Kirchner blew blew Roxana Reyes hoy no escucha a la sociedad. L gé hired a Claudio Vidal le puede faltar escuchar más a la sociedad de Santa Cruz. beat Va a ser gobernador. Manejó el Estado como si fuera propio. Yo no comulo con las ideas de mi ley, complica, pero sí constituimos un frente amplio que lleva diversidad y lo que trata es de dar una alternativa a los santacruzadeños. El primer voto fue Ángelos. Ineficiente. Pablo Grasso. Ineficiente también, la verdad. Lo conozco muy poco. Fracaso en la gestión. Autoritario. Inexistente. Corrupta. Confundida. Qué difícil, no lo hiciste. Patricia Urri, ¿cómo la escribo? Eficiente. No. Cuando. Pero. So. Cácero. No. Cácero. abet.